Que tú me quieres invitar pa' la discoteca Dile que no estoy en esa Que no le pares, que me bebo una cerveza Dile que no estoy en esa Que la juga te envenena con sabor y hasta de frambuesa Dile que no estoy en esa Que tienen especiales mujeres bebidas y mesas Pana, tú no entiendes que no estamos en esa No, 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 pana Tú no entiendes que no estamos en esa No, 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 pana Tú no entiendes que no estamos en esa Me dieron una look y una disquera Que tienen un menudo pa' sonarme donde quiera Y yo le dije que no porque no estoy en esa vía De que me vale el dinero si mi alma se perdería Donde quiera que voy, de que soy yo a convenciones Pa' tu mente religiosa predigo con mis canciones Que eso a través de mi toque los corazones Y me monté en este beat pa' poder entrar pa' los callejones Yo no tengo que ver con que tú tengas la vaca Dios me tiene bonito, no sé lo que una resaca Te voy a decir una cosa a lo mejor crees que te miento Yo soy lo que el chapeo porque yo escucho los cuentos Que bajemos pa' un coro y no le pare a na' Que el agua y la joseata y no tengo que poner na' No, mani, no me hables de eso que estoy puesto pa' llevar De más no soy karateka pata dándole pata Ta, 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 ta De más no soy karateka pata dándole pata Que tú me quieres invitar pa' la discoteca Dile que no estoy en esa Que no le pare que me beba una cerveza Dile que no estoy en esa Que la jucata envenena con saboreata de frambuesa Dile que no estoy en esa Que tienen especiales mujeres, bebida y mesa Pana, tú no entiendes que no estoy en esa No, 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 pana Tú no entiendes que yo no estoy en esa No, 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 pana Tú no entiendes que yo no estoy en esa Me pesquieron una casa y una jeepeta del año Pero todas sus ofertas yo las tiro por el baño Yo caigo en su engaño y no me desvió del rebaño Ni inventí una división en los colores del baño Que una balsa de artistas guajeros Que viven fronteando que le vomitan los cajeros Que pase por este lado pa' que también yo sea viajero No sabiendo que yo tengo visa pa' ir en el cielo No quiero coro con el pescado Ni que me recuerden el pasado Tú sabes to' lo que yo he pasado Pa' perder mi salvación así como quien ha pasado En el coro dicen que yo soy un palomo Porque no fumo, no huelo, ni bebo romo Prefiero seguir así, pintando de palomo Que hacer lo mal hecho en la calle y que me den mi plomo Que hacer lo mal hecho en la calle 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 Que me den mi plomo Que tú me quieres invitar pa' la discoteca Dile que no estoy en esa Que no le pare que me beba una cerveza Dile que no estoy en esa Que la juzga se envenena con sabor y hasta de frambuesa Dile que no estoy en esa Que tienen especiales mujeres, bebida y mesa Pana, tú no entiendes que no estamos en esa No, 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 pana Tú no entiendes que no estoy en esa No, 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 pana Tú no entiendes que no estamos en esa Yo soy J&P Music pero llámame David Little G Leo Films Little G El Grammy O King Gremio David Ellos todavía no entienden que no estamos en esa No estamos en esa Jason B produciendo El Brownie En el instrumental Dios te bendiga Y Dile que no estoy en esa Y Y Y Y Y Y Y Y